¡Ale! ¡Ele! 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 ¡Bambarín! 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 El negro garbelo no sabe bailar ¡Bambarín! 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 Y con esta rumba lo voy a enseñar El negro carmelo no sabe una cosa Que con este grupo la cosa es sabrosa El negro carmelo quiere guarachar Y con esta rumba lo voy a enseñar ¡Bambarín! 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 Ay que el melo la rumba te llama ¡Bambarín! 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 No aguanto de monte adentro Bambarín, 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 bambarín En homenaje a los santos Bambarín, bambarín, bambarín Mira que el de los caramelo ya está bailando Bambarín, bambarín, bambarín El tambor que va sonando Bambarín, bambarín, bambarín Su sangre se está derramando Bambarín, bambarín, bambarín Por sus penas va brotando Música Música